No os voy a hacer esperar más, no os voy a hacer esperar más Os voy a poner un vídeo, simplemente, y yo de momento no voy a decir nada Y luego si queréis leemos la noticia, vamos allá A ver, vamos a pasar lista Sombrero de España, check Libro de frases de Mariano Rajoy, check Caretas de Casado, Ayuso y Rivera, check, check, check Pues ya está todo, ¿no? Ay, no, me queda la pregunta más importante ¿El rosa combina con el rojo? Pues como tenga que despegar toda la pared, el casero se va a mear Bueno, bueno, remolachers A ver, vamos a ver porque hasta el coño de ahora estará también los viernes en el canal de YouTube de Público Eso sí que se merece aplauso Vamos a estar allí los viernes en su canal de YouTube repasando las noticias Pero es que, ojo, porque no es el único cambio público Lanza su nueva oferta audiovisual con más fuerza feminista y compromiso social Periodistas y twitchers, eh, ojo, twitchers soy yo ahora Participan en esta nueva temporada liderada por Virginia Pérez Alonso Que estará acompañada por Asari Viván Ana Bernal Triviño Cristina Fallarás Marina Lobo Acá yo Y Ana Pardo de Vera O sea, decidme, decidme Que no es tremendo plantel O sea, ¿cómo voy a negar yo a esto? ¿Cómo? Si es impresionante Tengo que decir que además La gente de Público, todo mujeres con las que he hablado Han sido majísimas Conocían el proyecto Nos van a seguir dejando O sea, va a ser de lunes a jueves Va a ser aquí, normal En el Twitch De hasta el coño de como siempre En el Twitch de Spanish Revolution Y los viernes Spanish Revolution y Público Firman ahí una alianza Y hacemos un programa especial De repaso semanal Con una entrevista potente Que siempre va a haber una entrevista Los viernes Que nos ayudará además A conseguir público Que yo ya les he pasado una lista De un montón de gente Que me parecería muy guay entrevistar Y a las que pues normalmente aquí O no tenemos acceso O no hemos podido llegar Por lo que sea Pues porque al final somos Ya lo sabéis Más pequeños En Spanish Revolution A ver si nos ayudan a dar ese salto Y los viernes entonces A las doce y media Habrá directo De hasta el coño de El programa se sigue llamando Exactamente igual Las noticias las selecciono yo Haremos un repaso de noticias Semanal Y además una entrevista Que también pues pido yo Y ellas me ayudan a conseguirla Pero es que fijaos Fijaos Decís por aquí felicidades Nos hacemos grandes Tengo que decir chicos Que nada de esto Como os digo siempre Habría sido posible Sin vosotros y vosotras Porque sin vosotros y vosotras Nunca habríamos crecido Lo suficiente Como para que público Se hubiera fijado en nosotros Decís por aquí ¿Lo vas a seguir haciendo en tu casa? No en mi casa En mi casa En mi casa De momento en casa eh Porque como tenga que aprender A utilizar Como otro sistema Otro ordenador Otro tal O sea Eso nos lleva otro año Por lo menos Porque ya sabéis Que soy una negada Para la informática Pero bueno ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Todo se andará Decís también por aquí Se viene a entrevistar Albert Rivera A ver Yo en el momento No he metido troleos En la lista Porque tampoco quiero Que público me eche Antes de empezar Decís por aquí Un lujazo Me alegro mucho La verdad Es que como os decía Creo que es una apuesta Bastante fuerte Por las mujeres En un momento En el que yo ya sabéis Que hablo muchísimo Del antifeminismo En redes sociales De como se están Haciendo fuertes ahí Y de que hace falta Plantarles cara directamente Y creo que Esta foto Es una buena foto Para comenzar ¿No? Entonces Os cuento un poquito Para que lo sepáis Porque ya os digo Que en el Youtube de Público Va a haber bastantes cosas Los lunes Cada 15 días La directora de Público Virginia Pérez Alonso En habitación propia Entrevistará De manera reposada Y personal A figuras de relevancia En diversos campos Personalidades De la cultura De la política Y de los medios De comunicación Luego A Sari Viván Compañera Escritora y humorista Reconocida por su contenido De denuncia antirracista Y feminista Lanzará sus vídeos Para promocionar Cada martes Un punto de vista Único Sobre la actualidad Ana Bernal Triviño Periodista Profesora Y columnista De Público Además de experta En igualdad de género Dará buena cuenta Cada miércoles En formato audiovisual De los temas De máxima actualidad Que recoja En su columna Semanal De nuestro medio Luego Cristina Fallaras A la que bien Conocemos En este directo Se incorpora también A la oferta audiovisual De Público Cada jueves Junto a la publicación De su artículo De opinión Yo Acá Marina Lobo Los viernes Para emitir en directo En el canal de Youtube De Público El programa Hasta el coño De miradnos Que estamos ahí Rebolan Presentaremos un resumen De la actualidad De la semana Desde un punto de vista Humorístico Y de denuncia Con entrevistas Sorprendentes Y de máxima actualidad Y los sábados Se mantendrá El análisis audiovisual A cargo de la periodista Ana Pardo de Vera Videoblogs de opinión Donde la directora Corporativa de Público Analiza la actualidad Política y social Desde un punto de vista Crítico Así que Allá vamos Nos estrenamos en público Ya directamente Este viernes En el canal de Youtube Que No sé si os habéis fijado En el canal de Youtube De Público Pero son Mazo de gente O sea Si veis el canal De Youtube de Público Suscribíos ya por favor No quiero encontrarme allí Sola Habladme por el chat Espero enterarme De cuando me hablen Por el chat Porque claro Son 600.000 suscriptores Aquí O sea Esto ya Es jugar en otra liga En la liga de los mayores Jugar en la liga Un poco de los mayores Tengo que decir Que estoy un poco Acojonada Estoy diciendo por aquí también Yo como entrevista Propondría dos importantes Cantantes de Roca Aurora Beltrán Y Elisa C. Martín Iremos viendo Iremos viendo Yo le he pasado una lista En principio a público A ver que podemos conseguir Y que no Y según eso Pues ya como siempre Iremos opinando Podéis escribir por el chat Intentaré haceros caso Aunque Ahora el chat Debería moverse Más rápido Con lo cual Digo espero Porque no sé Lo que me voy a encontrar El viernes Así que los viernes Nos vemos en Youtube No En principio los viernes Nos vemos directamente En el canal de Youtube De público Aunque sigue siendo Una colaboración Con España Revolución Y sigue siendo Hasta el coño De Y de lunes a jueves Nos veremos aquí Como siempre Así que Estoy muy nervioso Yo como entrevista Propongo a gente de aquí Estaría guapo Estaría guapo Un día Hacer una rueda De estas Una ruleta En la que vayáis entrando Y vamos hablando De movidas Decisanda Bernal y Ana Pardo Son junto a Olga Rodríguez Mis periodistas de referencia En la actualidad Que alegría Compartes plantilla con ellas Desde luego Que alegría también Que público Este haciendo una oferta Tan potente Por mujeres Y mujeres que se mojan Y mujeres que Hablan de actualidad Porque La verdad es que Creo que va a ser interesante Lo resumís a vuestro canal Y se quedan público Creo que lo de los viernes Se queda simplemente En el canal de público Creo Ahora igual Alguien de Spice Revolution Me manda un mensaje Diciéndome No, no es así Pero creo que sí Decís por aquí Veo los vídeos Desde la web de público Pues ya sabéis A partir de ahora Los viernes a las 12 y media Nos vemos en el canal de YouTube Y este viernes es el primero Así que por favor Que estoy muy nerviosa Este viernes es el primero Dice por ahí Gaby Lucho Tranquila que ahí estaremos Para apoyarte Y como eres una gran profesional Lo vas a tener chupado Muchas gracias chicos Chicas De verdad ¿Qué haría yo sin vosotros Y sin vosotras? ¿Creéis que en público Me dejarán ponerme El sombrero De cowboy De España? ¿Creéis que en público Puede sonar lindo de España? Son cosas que no he preguntado Yo voy a tirar Yo voy a tirar Y si luego me echan O me dicen que no Pues ya veremos ¿No? Siempre nos queda Volver a casa Siempre nos queda Volver aquí Decis por aquí Me gusta público Lo de público Se queda en el canal De público De exclusiva Esa revolución Gracias por la información Me imaginaba Pero por si acaso Ya me he suscrito Para no perderme Ningún programa tuyo O Eso sí Me va a tocar llegar puntual Ahí voy a ir puntual Remolacher No meterse a las 12.45 No, no 12.30 Además esta gente Es puntillosa con el horario Esta gente me hace Empezar a la hora Ya verás Ya verás Mismo horario del viernes Pero a las 12.30 O sea que no el mismo A las 12.30 Tenemos que empezar A las 12.30 Tiene que empezar Así que ya sabéis Estás ahí a las 12.28 Por favor No te creo No vas a llegar puntual Por lo menos Lo intentaré ¿No? Como decían en los Simpsons No te prometo Que lo intentaré Pero intentaré intentarlo Eso es lo que voy a hacer Así que La exclusiva Podríamos decir Que es Como dice por el Flamsy Marina Empieza puntual Los viernes Esta es la exclusiva Lo que ha tenido Que hacer Spanish Revolution Para que yo llegue pronto Algún día O sea Todo esto No estás yo Spanish Revolution Diciendo Tío Como hacemos Para que esta pava Llegue puntual Han fichado también A ver Bluchi tiene un caché alto Bluchi tiene un caché alto Y además Hoy va a cortarse el pelo Y a lavarse O sea que Podría parecer Casi casi un perro de raza Bluchi ahora mismo Bluchi tiene el caché alto Con lo cual Esto lo tendremos Que negociar Aparte con Buc